Hola, hoy les traigo un tutorial que les va a servir y que va a ser de mucha ayuda para muchos de los que tienen teléfonos Android Y solo para los que tienen teléfono Android porque para Apple no funciona Hoy les traigo un truco de como nos truco Es como poder formater tu sistema de tu teléfono Android Cuando has olvidado ya tu patrón o tu contraseña que les tienes puesta O si no tienes internet y has olvidado y no puedes acceder al internet para restablecer tu contraseña por medio de Gmail Pues ahora te traigo este tutorial que te va a ser de ayuda Bueno, a mi me pasó esta semana, me pasó que se me olvidó el patrón Se me olvidó, no pude poder entrar a mi teléfono porque se me había olvidado la contraseña Y más de eso no tenía internet de mi teléfono Cosa que se me complicó más Y más para más joder, yo no me sabía mi contraseña de Gmail Para poder entrar así y restablecer la contraseña Pues lo que andaba ahí iba a bloquear porque como pueden ver pues el teléfono está todo quebradito Y mi teléfono el que tengo bueno es el que estoy grabando Pero este lo quiero pronto para escuchar música o para entretenerme pues Y no podía acceder a esto Ya no podía acceder al teléfono pero Pues estuve batallando pues porque dije Tengo bastantes imágenes en mi teléfono y todo eso Y me sirve pues para las fotos y todo eso Pero también lo que voy a hacer ahorita También te va a servir pues para que puedas entrar Pero lo único malo es que te va a borrar todos tus archivos Como fotos o tus contactos, tus mensajes, todo Bueno si tienes una tarjeta de microSD en tu teléfono pues Es mejor que se la quites para que no te elimine nada Porque te formatea todo el sistema Bueno, para no serla tan larga pues el paso Paso número uno que tiene que ser es Apaguen su teléfono Apagar su teléfono Android Y ya después que ya esté apagado por completo Por completo Ustedes van a su teléfono Pues este es un Samsung Admira Es un Samsung que Pues todos los teléfonos se le pueden hacer Todos los teléfonos con el sistema Android Se le puede hacer este formativo del sistema ahorita Pero lo único malo es que Otros teléfonos tienen la opción de Tienen opciones diferentes para hacerlo Así como este Como les decía Presionan el teclado de Bajar volumen Y presionan La tecla De De regresar Pues ya presionado la tecla de regresar Ustedes presionan ya El botón de encender Ya con el botón de encender Esperen hasta que encienda Ya que encienda Pues van a esperar a que les tire el sistema El sistema de Android Bueno Como ustedes pueden ver Ya les tiro el sistema de Android Y ustedes van a buscar La opción donde dice La opción dice Borrar datos Borrar datos Donde dice Restablecimiento de fábrica Bueno A veces estoy diciendo en español Pero que en inglés Bueno Me cuesta un poco Bueno Como pueden ver Ustedes le van a dar Dice Acá Dice Inicio de fábrica Reset Dice fábrica Reset Le van a dar acá Y le presionan Y con la tecla De Inicio Con esa tecla de inicio Presionan para seleccionar Con esto de volumen Se baja Con el volumen Pues subir volumen Sube Bajar volumen Bajas Y con la Con la tecla de inicio Un tecla de inicio Puedes seleccionar Y le das ahí Le dice Factor de reserva Le presionas Y ya de ahí Busca la opción Me dice Eliminar todos los datos De usuario Acá Me dice Eliminar Todos los datos De usuario Y aquí Aquí mira Me dice Eliminar todos los datos De usuario Y ya Estando ahí Me dice yes Le das Le presionas otra vez Inicio Y estando ahí Automáticamente Te está eliminando todo Y ya que elimines todo Ya vas Le das Le das Otra vez Inicio En la tecla de inicio Me dice El sistema Sistema nuevo El de presionase De nuevo Acá Cuando te tira Le presionas otra vez De vuelta Y de ahí El teléfono Se te va a apagar Y se te va a encender Y así Vas a Vas a ¿Cómo te dijera yo? Vas a Vas a ingresar A tu teléfono Pues ya Porque aquí ya te borró Todo tu contraseña Tu pacón Todo pues Eso es una opción Es una opción De que No todo el mundo Lo sabe Muchos se quedan así Sin hacer nada Van a lugares A pagar dinero Pues Porque te cobran Pues vas a una tienda De teléfonos Y ellos te lo hacen Te lo van a cobrar Algo pues Pero ya sabiéndolo Pues para que ir a pagar más Si vos mismo Lo puedes hacer Bueno Y Esto es una opción Es un modo Bien fácil Y La verdad Que Favorecible Porque Si uno no sabe Que hacer nada No sabe hacer nada Uno con tu teléfono Bloqueado Pues Ya te quedas En las nubes Pues ya ahorita El teléfono Se está Se está borrando Todos los datos Ahorita Te va a quedar El teléfono Como de fábrica Como lo compraste Ajá Bueno Para los ladrones Pues es una buena opción Pero bueno Pero ni tanto Porque Porque bueno No sé Pero así Así como ahorita Este teléfono Funciona De esta manera Como vistes Le bajas El volumen Y le presionas La tecla Regresar Y apagar Presionándolos Y este Y el otro teléfono Que te puedo presentar Ahorita Este Este es un Elgin Optimus Elite Este teléfono Este teléfono Funciona Pero diferente Funciona Ah no Funciona diferente También Bajándole volumen Le pucha La tecla Bajándole volumen Y encender Y encender Lo tienes presionado Lo tienes presionado Ahí Ya presionado Ya te va a encender El teléfono Te enciende Porque como puedes ver Aquí no tiene ninguna tecla Este teléfono No tiene ninguna tecla Solo tiene dos Tiene tres Digo El de bajar volumen Y subir volumen Y el de encender Te presionas El de bajar volumen Y de encender Y te manda lo mismo Y el procedimiento Es lo mismo Es el mismo procedimiento Es el mismo procedimiento Acá Es Oh no Perdón El procedimiento Es distinto Que digo Aquí es el procedimiento Solo que aquí las teclas Cambian Aquí las teclas Y ya es de menú Ya cuando presionas Es el menú Para seleccionar Como te digo Es un método fácil Que Que te puede servir Y te puede ayudar Bastante Tienes tu teléfono Así Bloqueado Es una manera fácil Que lo puedes bloquear Y no cuesta mucho No cuesta mucho Es fácil de hacerlo Y Espero que te haya ayudado En este tutorial Cualquier duda Déjamelo Coméntamelo en la página Yo te responderé Aquí en los comentarios Espero que te ayude Y si vas a robar teléfono Pues mejor devolverlo Porque Si haces esto Mala onda Bueno pues saludos Bye Chau ¡Gracias!